El municipio de Sonzón cuenta con una línea Amiga a través de la cual la ciudadanía podrá acceder a un apoyo psicológico. La línea Amiga es un servicio gratuito de escucha, acompañamiento, asesoría y orientación telefónica para consultas, en especial las relacionadas con la salud mental, sexualidad y fármacodependencia. La línea Amiga, el objetivo es brindar atención a todos los temas de salud mental en el municipio, por todas las problemáticas que se presentan, que tienen que ver con las violencias, las situaciones de las personas que de pronto tienen alguna situación personal que contar y que a veces esto termina desencadenándose en una problemática más grande. Entonces para evitar y que tengan la posibilidad de ser escuchados y de ser remitidos al servicio que requieran a través de la ESO Hospital San Juan de Dios. Y se puede escuchar a cualquier hora del día, porque no es lo mismo usted esperar a que le salga una consulta por psicología y si la situación se le presenta cualquier día a las 12 de la noche y su situación de querer hablar de algún problema es, por lo general a veces se presentan en mal los fines de semana y no hay quien atienda y quien escuche en una institución de salud. Entonces estas profesionales los pueden atender a cualquier hora del día. Se recuerda a la comunidad que los temas abordados durante estas conversaciones telefónicas serán manejados por este grupo de profesionales con total confidencialidad. Pueden estar tranquilos, son profesionales pues con toda la ética que se debe cumplir desde la norma y ya saben que lo que se cuenta no se le puede contar absolutamente a nadie. Ese es un juramento pues que se hace cuando se es profesional en el área de la salud y más de la psicología de que lo que un paciente cuenta o un usuario nos cuenta de su vida íntima no puede ser divulgado ni comentado absolutamente a nadie. Quien alguna vez se le haya presentado esta situación pues puede presentar una queja ante la Secretaría de Salud porque esto pues realmente es una falta de ética. Cualquier persona puede llamar a la línea amiga marcando el número telefónico 350-856-3515.